Hola mi nombre es Muerde y bueno disculpen si no tuve el tiempo posible de reaccionar a esta canción de hecho después de esta me faltan como dos reacciones más a dos solistas que han sacado pues dicen que buenas canciones. Pero bueno dije quiero escuchar la canción pues de Fromis que ahora es de la empresa de Ibe de BTS, así que dije bueno vamos a escucharla. Pues quiero decir que espero buenas cosas porque si voy a criticar lo que tenda que criticar, en cuestión de todo amigos, así que por favor espero sus fans no se enojen conmigo, porque pues es la verdad amigos, cada quien tiene su opinión. Bueno les pido que miren el vídeo completo, que compartan, dejen su poderoso like y comenten para chismear, y dime a ti te gustó el vídeo, comenta tu opinión arenosa o no arenosa. Bueno amigos empezamos con una chica que está pues en una cama, a primera vista pensé que era bien tzuyu, sana o era daegyun jajaja bueno son ideas mías nada más pero que bonita se ve su blusa. Vemos que está durmiendo pero la chica si es bien delgada me preocupa un poco. Y bueno vemos que bueno ya se ve más o menos a la chica, la chica así sin verla mucho tiene un pequeño aire de tzuyu como que parecidas y todo. Vemos como unas partes que pasa y finalmente vemos a la chica como digo tiene un aire a tzuyu aunque no tan tan parecida pero si como de los ojos la cabeza parece. Y vemos ya por fin como salen las otras chicas, algunas ropas como que no me gustan pero otras pues puedo decir que si son bonitas, las chicas parecen como diferentes visuales. No el mismo y el típico pero la centro se ve la chica que sale al inicio bueno de momento, aunque una de ellas se parece a la legendaria Yosung. Luego pasamos a la otra chica que tiene cabello corto, la manera en que sonríe me hace acordar a Hiso, pero como que con la nariz un poco más ancha, en serio se parece bastante. Hacen como un focus a la cara de la chica y podemos ver que ella tiene cara muy bonita y los lentes de contacto casi parecen naturales. Vemos en otro ángulo que ella pues sale cambiada diferente, amigos pero me hace acordar demasiado a Hiso. Y bueno como empieza a buscar zapatos y pues escoge ambos pero los combina o sea un calzado diferente en cada pie y yo dije que fue jajaja, que tipo de onda es esa, aunque si había una moda pero quedó como que en quedó, me entienden. Podemos ver a otra chica que también es muy guapa, me hace acordar a Mina un poco. Si bueno a la chica la vemos con una coleta pero también la vemos con el cabello largo, le queda bien ese color que está usando. Hacen un close up más grande y vemos que la chica se parece mucho a Suzy, demasiado a Suzy diría yo, solo que creo que no debieron ponerles lentes de contacto para que se parezca más pero bueno ya es cosa de la empresa. Luego vemos a otra chica como de cabello negro, que bueno se ve bastante alta, no se si se la más alta de su grupo. Luego vemos a una chica en el minuto 0 y 41 preciso, es que bueno esta chica tiene un aire tremendo a la chica de Yeji, hasta podría ser la tercera familiar de Yeji con Yunjin, bueno amigos es que es innegable el parecido. Luego enfocan nuevamente a la chica de cabello negro que tiene un aire de Daefiun como la parte de los ojos. Luego vemos a una chica que está corriendo con unas flores pero están se caen para que podamos ver a las otras chicas que aparecen. Luego vemos a las chicas que todas están bailando y bueno pues vemos a una de ellas que está ahí parada con una ropa bastante bonita, y pues apreciemos un poco el baile vemos como un escenario un poco pobre. Creo que la empresa debió invertir un poco más, digo o sea ya tienen buenas visitas, creo que debieron de ponerle más cosas, y eso que las ropas no son feas feas, son pasables pero debieron ponerles mejores cosas. Luego vemos que se nos enfoca a la chica que se parece pues a Tzuyu bebé, no se pero me encantan cuando las chicas tienen algo como de morado, les queda super bonito. Luego vemos a una chica que tiene cabello negro y que bueno se parece ligeramente a Yosungo bueno al menos a mi me hace acordar a ella. Vemos que no es cualquier chica porque es una vocal, y bueno empezó a cantar en tonos como alto será o no se, y bueno pues la vemos luego nuevamente en el medio. Me gustó pues que ya saben el efecto que le dio pues fue bastante bueno, y encima que se mueve, me gustó mucho. Luego vemos a otra chica que pues hacen un paso bastante bonito, y bueno una ropa que para mi es una de las más bonitas, junto con la otra que estaba atrás. Tan bien bonito solo que los guantes un poco lo hacen ver raro al outfit pero bueno es apreciación mía. La chica que se parecía a Yeji, ahora que la veo se parece más a Leeteuk, tiene como un gran parecido a Leeteuk, de verdad es bien parecida a Leeteuk. Y bueno una chica demasiado hermosa con un look precioso. Luego vemos a una chica que está yendo a donde está un photobot que es como un lugar en donde se pueden tomar fotos, y bueno la chica está con un vestido bastante bonito, interesante. Bueno luego vemos a una chica bastante linda creo que ella destaca demasiado porque se ve muy adorable y es la que veo que tiene una ella es mi led bueno ella hace un paso como para que sus otras compañeras lleguen. Miren me gustó el inicio pero creo que hacen falta más escenarios, para mi. Vemos a una chica bastante bonita igual con un traje que siento que debieron ponerle más brillos o más cositas porque de que estaba bonito lo estaba y bueno pues señalando al frente y bueno pasa directamente a otro escenario por fin pero de ella. O sea individual. Aunque creo Estados Unidos ya lo vimos pero veremos como ella empieza a tomarse fotos. Es bastante bonita, se parece un poco a Yeji. Luego señala a su compañera y me gusta que bueno eso del efecto de cámara de señalar y sale la otra y bueno es bastante bonita, puede que los coreanos se fijen en el visual de ella y la primera chica que salió y la de las fotos. Porque amigos tiene un aire demasiado fuerte a Susie, wow si esta empresa tiene al reemplazo de Susie podrían tenerlo todo absolutamente todo. Ya que sabemos que Susie es la visual de visuales en Corea. Luego vemos en una bicicleta a la chica que dije que se parecía a Yeji pero ya no, esta chica es idéntica a Leeteuk de verdad tiene un aire a Leeteuk y como que a Seulgi le veo un poco. Y bueno en el minuto a la chica de una y 44 que tiene algo de Hiso o no se que pero tiene algo. Su voz es bastante adorable me gusta, y calmada. Hacen un close up de la chica que se parece a Leeteuk o Seulgi y bueno esta chica parece que estuviera por los pasillos de la empresa, dijo un poco más de presupuesto. Luego vemos a la chica rubia con un outfit bastante bonito en el medio de la noche pues en un juego finalmente creo que se puso ambos zapatos, bueno raro. Enfocan a una chica creo que es la que se metió en la caja esa que te saca fotos, pero que hermosa de verdad es. Luego pasamos pues al coro nuevamente con la chica que tiene algo de Hyosungi si parece ella la main vocal, y pues el mismo escenario pero con luces moradas. Vemos a la chica de vestido la que es bien bonita pisando unas flores, puede significar muchas cosas eh. El escenario que puedo decir que me encanta es cuando está sola, pero sola la chica de vestido verde porque cuando se mueve se ve como unas luces atrás. Luego vemos a una chica con una cola que bueno empieza a saltar en el mismo escenario, wow que novedoso. Es bastante bonita eso si no lo vamos a negar y tiene como un estilo bastante interesante. Luego ponen a la chica que se parece Suzy que les digo amigos que esta chica en algún futuro si la promueven bien podría ser la sucesora de Susana. Por fin vemos otro escenario y vemos que la chica rubia es la que empiezan a destacar, por fin porque no la notábamos mucho. Esas ropas que tienen me gustan más que las que tienen antes, no se como las de antes se veían un poco no combinables. Vemos a la chica que pues se parece a Hyosungi en el medio, y le queda mejor el cabello amarrado que el cabello suelto. Pues vemos que enfocan fuertemente a las chicas como una luz donde ellas están compintando o haciendo cosas. Vemos ya más a las chicas pues un poco de lejos a todas, y puedo decir que los outfis blancos nunca fallan siempre se ven hermosos. Vemos a la chica de negro como en una escalera tipo escalera o algo así, pero creo que falto más presupuesto. Luego pues a la chica que tiene gorra como cantando algunas notas, luego finalmente vemos a la chica que se parece a Leeteux suponemos será la líder o alguien que finaliza la canción. Bueno amigos hablemos primero de la canción, creo que la canción ha sido buena pero lo que pasa es que le ha faltado más pegue, le ha falto como ese coro llamativo, ese coro que haga que la canción sea pegadiza, a lo mejor el título o algo. Pero es mi opinión mía, y bueno creo que a la canción le pondría un 7 porque es algo que a los coreanos sin duda les va a gustar. Creo que las chicas son talentosas, aunque solo pude notar a una que parece ser la main vocal, no hay una linea de rap creo, según sé, no hay pero pues si lo que me disgustó fue el tema de los escenarios, muy pobres. Siento que debieron de aumentar más, en tema de originalidad 0, para mi y tema de cambios de escenario pésimo 0, en visual 10 todas son guapas, todas las chicas las idol son guapas, en tema de baile bien, no excelente pero bien. Creo que falta mejorar muchas cosas más, pero bueno si la canción no es mala si podría funcionar, pero para mi gusto lo escucharía pero el vídeo no me anima mucho que digamos solo por las chicas, pero otra cosa no. Gracias por ver el video. Déjame tu like, déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios que es lo que piensas del tema amigo o amiga. Bueno amigos díganme que cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas, díganme, que les pareció el vídeo, bueno amigos aclarar que no tengo nada en contra de la empresa ni de los idols bajo esa empresa. Pero siento que a las chicas les quisieron dar lo mejor al último y al inicio pero el medio es importante, y ha sido demasiado poco para que las chicas puedan brillar. En tema del vocal normal bueno se sabía que ya eran un grupo antes y quizás tendan entrenamiento pero un vídeo con 13 millones de visitas debería de tener buen contenido como escenarios diferentes y ropas igual. No debería ser lo mismo porque es aburrido, o al menos crear como una historia pero fue demasiado plano para mi gusto, creo que la música es pasable. Pero siento que no les dieron más cosas cuando debieron de darles más cosas para que así al menos sea gustable totalmente el vídeo junto con la canción, les pido por favor que miren el vídeo completo, por favor dejen su poderoso like, su comentario, miren mis vídeos en casa y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario. Gracias por ver el vídeo.